La Guardia Civil ha denunciado a tres jóvenes, dos de ellas menores y a dos mujeres, por incumplir las restricciones de movilidad decretadas con el estado de alarma. Estas cinco personas se encontraban en una calle de Alfaro, La Rioja, celebrando el cumpleaños de una de las jóvenes, incumpliendo de manera consciente el confinamiento obligado por el estado de alarma. Mientras escuchaban música y consumían bebidas alcohólicas, se grabaron un vídeo que acababa con la protagonista de la fiesta soplando las velas y cantando el cumpleaños feliz, el cual subieron a las redes sociales sin ser conscientes de que sus likes acabarían convirtiéndose en denuncias con multas que van desde 601 euros a 30.000 euros.